Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, donde quiera que ustedes estén. Miren, hoy traigo una receta para consentir a nuestros niños que están en nuestra casita ahí descansando porque ya ven que están de vacaciones. Entonces, vamos a hacer unas deliciosas tortillas con motela y plátano. Y esta receta es perfecta para un desayuno o para en la tarde o para cualquier momento que ustedes quieran la pueden hacer. Entonces, se las voy a pasar. Vamos a hacer desde cero las tortillas. Y les voy a pasar los ingredientes. Miren, necesitamos 3 tazas de harina. Necesitamos un cuarto de aceite. Aceite es el de siempre, ¿no? El que usan de siempre. Una taza de leche. Necesitamos media cucharadita de polvo para hornear. Media cucharadita de sal. Necesitamos harina extra. Vamos a necesitar un limón, el jugo de un limón. Vamos a necesitar nutella y vamos a necesitar plátanos. Es todo lo que vamos a necesitar. Bueno, y bueno, vamos a necesitar un trasto así, un bolo donde ustedes quieran hacer su harina, donde la vayan a hacer su preparación. Y bueno, yo tengo este, entonces lo voy a ocupar este. Bueno, vamos a comenzar. Miren, vamos a partir un limón. Y lo vamos a poner aquí. Vamos a necesitar todo el jugo de limón. Miren nada más que rico este limón. Se ve bien bueno. Un montón de juguito que tiene. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner aquí el jugo de limón en la leche. Vamos a devolver. Ok, ya que está así, le voy a dejar ahí cinco minutos en lo que preparamos aquí toda nuestra harina. Pon aquí la harina. Vamos a poner el aceite. Vamos a poner la cucharadita, media cucharadita de sal. Aquí está. Entonces, sigan las instrucciones por favor para que les quede bien. Ok. Y vamos a poner la media cucharadita de polvo para hornear. Estas tortillas quedan muy suavecitas y aproximadamente nos van a salir ocho tortillas. Ok. Y ahora miren, vamos a agregarla aquí. Aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a revolver y yo lo voy a hacer así con mis manitas. Ok. Bien, bien, bien lo vamos a hacer. Y así me voy a quedar aquí revolviéndola y ahorita regresamos. Bueno, aquí ya estamos de regreso y como ven le falta un poquito de leche. Entonces, le voy a agregar otro poquito de leche a mi harina. No tanta, un poquito. Y voy a continuar revolviendo. Y bueno, aquí me voy a quedar hasta revolviéndola y ahorita regresamos. Así vamos. Miren. Entonces, voy a continuar aquí dando mi masa hasta que tenga una textura suave. Bueno, miren, aquí estamos de regreso. Así vamos. Ahora lo que voy a hacer es, la voy a extender un poco. Así a modo de que quede bien para que cuando la vaya a cortar con mis manos no me cueste tanto. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es, lo que agarra el puño de mi mano. Voy a cortar así. Entonces, así me voy a ir así hasta que termine. Y ahorita regresamos. Bueno, miren, aquí estamos de regreso y ahora estamos en este punto. Me salieron 10 bolitas de, para hacer 10 tortillas. Y agarro un poquito de aceite y lo que voy a hacer es, les voy a poner un poquito de aceite. Y, miren, vamos a comenzar a hacer unas bolitas de masa. Miren como nos quedan, bien bonitas, miren. Ahora lo que voy a hacer es, las voy a poner ahí y así me voy a continuar con todas mis bolitas, miren. Y ahorita regresamos. Bueno, miren, así vamos. Ya están, miren, como pueden ver. Ahora lo que voy a hacer es, las voy a tapar con una franela. La que ustedes tengan. Y, miren, vénganse. Lo que voy a hacer es, las voy a dejar aquí y voy a poner un poquito a calentar mi otra parrilla que está aquí. O si ustedes hicieron otra cosa más y está calientito, la dejan ahí a un ladito para que el calorcito haga que espongen un poquito más nuestras bolitas. Y así, otra la dejan nada más poquito que caliente para que esto se sienta calientito un poquito. Y ya le voy a apagar y las voy a dejar ahí 15 o 20 minutitos y ahorita regresamos. Bueno, miren, aquí estamos de regreso. Ya están. Vamos a poner aquí un poco de harina, miren. Para eso era la harina extra, ven, un poquito. Bueno, ahora que ya están en este punto, vamos a comenzar. Miren. Y esto que les, este, esta receta que les estoy pasando es perfecta para que, este, sus plátanos, como ahorita los míos que ya se hicieron maduritos. Eh, pues es como ustedes saben, ¿no? Los podemos hacer en un licuadito, sí, en diferentes, este, otras cosas como licuado o, ahorita no se me ocurre otra cosa. Pero hoy, un pastel, por ejemplo, de plátano, un pastel de plátano. Yo en mi caso las voy a ocupar para hacer estas, este, deliciosas tortillas con Nutella y con plátano. Y esta es otra de las formas en que pueden aprovechar sus plátanos maduros. Bueno, entonces hay que presionar un poco más, miren. Y así me voy a ir ahorita, este, estirándolas, sí. Voy a poner un poco más de fuerza para que también sea un poco más rápido, miren. Y, lo que voy a tratar de hacer es que queden delgaditas. Y tienen que ir girándolas, que eran muy redonditas, pues. Bueno, entonces, me voy a quedar aquí haciendo esto, mi tortilla. Y ahorita regresamos. Bueno, miren, aquí estamos de regreso. Así nos han quedado. Ahora lo que vamos a hacer es, ya está mi comada aquí calientito. Entonces, la voy a poner ahí, miren. Y va a estar rapidito, rapidito. Miren esto, chicas y chicos. Miren cómo se están haciendo nuestras tortillas, miren. Miren qué rico. Bueno, entonces ahí les voy a dejar el video. Por favor, háganlas. Espero que les guste y me comentan. Se suscriben, me dejan más likes. Por favor, no se olviden de eso. ¿Ok? Bueno, entonces ahí seguimos. Miren. Y en este punto le voy a poner ya la Nutella. Le vamos a poner su platanito. ¿Ok? Sus rebanadas de plátano. Vamos a voltear. La vamos a poner aquí. Y bueno, esta es la primera. Miren. Estaba un poco crujientita. Miren. Voy a seguir con la segunda. La voy a meter. La voy a meter. Bueno, miren. Aquí estamos de regreso. Y como les dije, aquí iba a traer a mi invitado especial. Y aquí está mi invitado especial. Es de erectila. Ok, saluda, mi amor. ¿De eso? Ajá. ¡Hi! Buenos días. Buenos días. Bueno, él vino para probar y para decirme si le gusta o no le gusta nuestra tortilla con Nutella y plátano. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a probar. ¿Están suavecitas? ¿Qué les puedo decir? Prepárenlas. Les va a gustar. Nos despedimos. Y nos vemos para el siguiente video. Bye. 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 Bye.